hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar a caperucita el personaje del cuento de la caperucita roja vamos en primer lugar a hacer la capucha y aquí haremos la cara vamos a marcar un ojo y la boca le haremos el pelo y listo y ahora haremos el vestido y de aquí saldrá la manga y llevará la cestita con las cosas para su abuelita terminamos el vestido por este lado y haremos las piernas y listo ya tenemos a nuestra caperucita terminada decirme en los comentarios que os ha parecido este dibujo dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo de dibu clases chao chao y y Gracias por ver el video.